Tijerita Tijerita Ahora tiene cita Dio los catalanes Dio los catalanes Otra vez Pa' que estacuto el retrocliente Pa' que estacuto el retrocliente Pa' que estacuto el retrocliente Pa' que el calzador Pa' que estacuto el retrocliente 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 O venga que vámonos, para que no haya problema y podamos entendernos. Os hablaré en catalán, vizcal, barça y serrán, hábitos dominio del idioma que tenemos. Ahora que os han puesto el ave, estamos mucho más cerca, pero me parece a mí que no vas a venir, cuando te enteres lo que cuesta. Ya no es por criticar, pero no hay ni un catalán que destaque por su gracia. Aquí los catalanes saben más de guapo, saben entorparzar. Si al hablar le causo chiste, catalana diputada, se pone canta lucía, se le entiende donde vaya y sin ser subtitulada. Con el pincel de Picasso, con la guitarra de Paco, con la música de España, con la voz del aburado. Y te perdón a los libros, de García López, que el machiador, que uno falla como un tren, por su sentir lo fusilaron. Y la besé bien la boca, diputada cara dura, ay, 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 con mi sangre y mi cultura, con mi sangre y mi cultura.